Hola amigos, aquí estoy a pleno sol, sol de poniente, son las 5 de la tarde y aquí tenemos, vamos a hablar de Oncidio, todos estos les dicen bailarines, casi siempre son amarillas y aquí tenemos un Oncidio no grisato, espectacular, estoy sentado enfrente de él con nuevas varas, miren estas nuevas varas llenas de botones florales por abrir esta planta son en Oncidio, es una Oncidinia, hay alrededor de 300 o más especies estas se encuentran desde México, o sea centro y suramérica, la parte norte, no en suramérica porque en Argentina también hay Oncidio, pero principalmente se encuentran en Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela, parte de Panamá, donde más hay, pero como les dije es de centro y suramérica, en su totalidad los Oncidios son epífitos, o sea que están pegadas de las ramas de los árboles y muy raramente, muy rara vez se encuentran, o en forma litófica, o sea pegadas las piedras, o torren, yo diría que el 100% de las especies son epífitas, esto es Oncidium, hay mucha variedad de Oncidium, como van, ya saben más de 300, pero este Oresatum lo tengo a plena exposición solar, ustedes ven las hojas, hay unas quemadas por exceso de sol, etcétera, pero miren que están felices generando ramas hasta más de 2 metros de altura, de largas y pueden generar mucho más, y lo más bonito de todas ellas es el olor a miel, es un olor espectacular, todas ellas tienden a tener olores a miel, miran este Twingly, este Oncidium Twingly, mira la intensidad de colores espectacular, la intensidad de este color amarillo tan espectacular, son inflorescencias que tienen entre, entre, me quedó ese olor a miel, sensacional, entre 20 y 100, 200 flores, cuánto puede tener este, esta inflorescencia, todas las que quieran, les dicen bailarina danzante, o bailarina por el labelo, un labelo en forma de falda, en forma de bailarina, es espectacular, y casi todos ellos son amarillos, son casi todos amarillos, hay unos híbridos que pueden llegar a morados, o a rojos, o a blancos, pero la gran mayoría son amarillos, son las bailarinas, y le dicen bailarinas porque el viento las hace mover así, la verdad se ven espectaculares, casi el 90% de los Oncidium son amarillos, o pecosos, hay uno en Brasil, precioso, que se llama Oncidium mulatas dancing, sensacional, espectacular, entonces aquí les quería mostrar que el Oncidium obrisatum, que es este, puede llegar a sostenerse y a mantenerse en el sol, sin ningún problema, y miren la calidad de floraciones, que empieza a ser una planta de estas tan sensacional, los Oncidium, la verdad son de muy fácil manejo, son plantas muy floríficas, cuando florecen son de muy buenas floraciones y muy duraderas, son inflorescencias que pueden llegar a durar hasta más de un mes, y la verdad son muy decorativas, porque hacen un excelente trabajo, vamos a bregar, o a buscar, a poner esta para Doncidium, vamos a hacerlas con todo el gusto, a que se enreden, por todo este, por todo, mira esto, todo esto va a florecer, les quiero que florezca espectacular, y esta planta, pues vamos a hacerla, no sé, vamos a moverla acá, a ver si de pronto hacemos de que se sostenga, y que se vean esas varas preciosas, con Oncidium pegadas, y sean una belleza, una exhibición espectacular, para toda persona que quiera ser amante de las orquídeas, les recomiendo sembrar Oncidium, Oncidium es demasiado fácil, es un manejo fácil, sin ningún problema, aquí la verdad no se les hace, se hace muy poquito en esta planta, llevamos un verano gigantesco, y miren la felicidad de esta planta, un poquito quemada por el sol, pero realmente son plantas excepcionales, siempre se pueden sembrar, siempre se pueden sembrar en tronco, en materia, miren como la tenemos ahí en una canasta, miren, totalmente reseca, muy fácil y sin hacerle mucha cosa, y miren la planta, lo especial que es, y miren las floraciones que tenemos, tan sensacionales, ahora, vemos este otro Oncidium, que es un híbrido, son Oncidium híbridos que han logrado, y han ido mejorando, la hibridación de Oncidium, para tener panículas o inflorescencias mucho más grandes de lo normal, y mucho más, con colores más amarillos, más brillantes, más llamativos, para que, si tú la pones en un tronco acá, y la amarras aquí, mira que se ve espectacular, mira como se ve, es una belleza de, de arreglos que se pueden hacer con Oncidium, de una forma, de una forma muy sencilla, y muy amigable, bueno amigos, espero que si te gustó este video, dale like, espero que te inspiren con Oncidium, que le digas a tus compañeros, que miren, y que aprovechen estos Oncidium híbridos para que vean el olor que tienen estos Oncidium, y que si quieren venir a Alma del Bosque, en este momento, tenemos unas floraciones impresionantes, para compartir con ustedes, los visitantes del tour de Alma del Bosque, anímen, vengan, háganos la visita, que estamos preparados para mostrarles, más de mil, cinco mil plantas diferentes, más de mil plantas florecidas, el día que nos quieras visitar, porque ya en estos momentos, está empezando, todas las miltonias, las miltoniopsis, a florecer, y son camas que van a ver, unas floraciones impresionantes, y la floración está de lujo, los espero por acá, hasta pronto.